El Coro de la Ribera de Navarro Estas concentraciones se hacen anualmente Bueno y sin más dilación va a comenzar este festival Pero vamos a guardar un poco de silencio Ocupen sus asientos Si alguien tiene el móvil que lo ponga en modo de silencio Porque es más importante y más bonito lo que se va a escuchar aquí Y vamos a pasar a presentar en primer lugar A todas las corales que hoy han venido hasta nuestro pueblo Orfeón Virgen del Villar de Corella Un fuerte aplauso para ellos Coral Marcos López de Ribera Coral Virgen de Navarro de Batieras Coral Virgen de Navarro de Batieras Orfezón, el conservatorio elemental de música de cada hora Orfeón Virgen de Navarro de Batieras Orfezón de Navarro de Batieras Nace en 1961 con la denominación de la patrona de Corella Y bajo la gratuita de Juan José Catalán de Navarro de Batieras Consta de 45 miembros Repartidos entre coro y rondalla Desde el año 2002 Ha contado con dos directores El fundador Juan José Catalán Fallecido en junio de 2008 Y Juan José Lacarra Esa, quien continúa al frente del mismo Tiene un repertorio amplio y variado Que comprende música clásica de Pelosi Victoria, Handel, Bat, Palestrina, Verde, Guerrero Música de redelacimiento y popular Con dedicación especial a Navarro En 2001 se celebró el 40 aniversario de su fundación Y se publicó un libro, Cuatro décadas Recibamos pues a este Orfeón Está dirigido por don Juan José Lacarra Aísa Muchas gracias 설정ando a la Junta de auxilio de Santos Recibamos pues a este Orfeón En un grupo de alta Altñas Esa que andó tempestad, peregrino de la noche, vuelve a Dios, deja no más al final. Esa que andó tempestad, peregrino de la noche, no de más la tempestad, después de la noche a sol, pronto el día brillará. Esa que andó tempestad, peregrino de la noche, vuelve a Dios, deja no más al final. Peregrino de la noche, peregrino de la noche, peregrino de la noche, peregrino de la noche, aparte de la noche, peregrino de la noche, Y a continuación van a interpretar la siguiente Camino del Indio. Camino del Indio Camino del Indio Camino del Indio La pena del niño, el sol y la alcuna, el esperanto mío, se caen sus piedras, camino del niño. En la pena del niño, el sol y la alcuna, el sol, el sol es tuya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!